Hey, 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 hey Raison contra GRK GRK juega el nigga GRK juega el nigga Dale Hey, hey, hey Raison Hey, hey, hey Y te la damos en 3, 2, 1 Y claro, saben que arranco en éxito rotundo Simplemente mi tema quedó demasiado profundo Claro que sí, vengo a acabar tu mundo Dieron un minuto y te acabé en menos de un segundo Entonces mira que ya te recuto Simplemente mi hermano, que gorita, este es un puto Claro que sí, que gorita, te recuto Hasta me despide el negro para celebrar tu luto Entonces celebremos tu muerte Porque simplemente este rapero para mí no es potente No eres contrincante, para mí es bastante Que este rapero para mí no es un exponente No eres referente, lo saben con la mente Todos saben que rapeo ahorita es suyo pa' potente Todos saben mi hermano, voy rumando, voy subiendo Pa' bien matemática, soy como una tangente Sabes que yo soy, sabes que rumando Simplemente este rapero lo es suyo Sabes por qué soy mejor mi hermano Porque tengo mi nivel, pero rapeo como si pudiera Y en una selva donde la naturaleza es que si el cazador lo caza solo se convierte en prisa Yo fui de caballero a lo lejos, se llega a ver Esperando que este leo más y coma pa' después comer Pero no importa, no me siento satisfecho Por mí tú puedes rapear contra mí, le puedes sacar el pecho Puedes rapear y sentirte arrecho El hecho es que no me valgo de sabiduría, yo primero veo los hechos Pero yo sí soy más profundo Intenté que ir al aprendiendo que no todo era mi mundo Porque todo es nauseabundo Y por intentar salirme de él fue que me terminé fundiendo en el mundo Pero en el inframundo entendí que soy así, que soy así Pero no importa porque hasta encima del vi Y aunque todo yo sí lo partí No todo soy yo, pero no todo tiene que tratarse de ti No importa cuando rapeo, cuando pitaleo Porque al final todo lo veo Porque no importa cuándo me la dajeo Porque perdiste nunca hacer porque no llevaba video Pero no importa, dicen que no es la vida Ya va, ya va Já, Já, Já Al final después Príjate como eso Mes Ok, 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 muy bien, dale la vida 3, 2, 1, sexto 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 3, 1, sexto